Un día del padre diferente, doloroso, amargo. Es el que vive Eddie Carrillo, quien recordó que anteriormente celebraba este día con una carne asada, acompañado de sus hijos. Pero, desde que desapareció su hijo, Eric Carrillo Alamo, nada es igual y ahora pasan sus días buscando. Muy difícil, muy difícil, pero con mucho gusto y orgullo sigo saliendo ese mismo día a buscar a mi hijo y a los hijos de mis compañeros desaparecidos también. Pues en carne asada, yo vine a Estados Unidos, Patijuana, celebraba aquí y pues andamos con mis hijos, con mi familia, celebrando y ahora los celebramos buscándolos a ellos. Han pasado cuatro años sin saber nada de Eric Carrillo, joven desaparecido en Tijuana, Baja California. Su padre, Eddie Carrillo, no para de buscarlo y con la creación de su colectivo ha logrado localizar a más de mil personas, menos a su hijo. Este predio se está llevando a cabo, ya que en el primero de junio del 2019, cercano a este lugar, a unos metros, desapareció mi hijo Eric Carrillo y aquí a unos metros también, se lo que le hizo su pasaporte americano de él. Por eso se está llevando a cabo este cateo de la desaparición de Eric Carrillo del 2019, que hace una semana se cumplió cuatro años de su desaparición. Hemos encontrado varios cuerpos aquí, no en este propio cateo, no se ha encontrado nada, pero sí la fundación ha encontrado más de ocho o diez cuerpos en este lugar. El día de hoy estamos ya en la etapa final de ese predio, que son tres terrenos, es grandísimo, se han llevado seis etapas, las diez etapas, cada etapa han sido de diez días, jornada de días de búsqueda con maquinaria pesada. El día de hoy también contamos con personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, como se han contado todas las etapas, pero también viene un miembro de un antropóloga, que es muy bueno para cualquier hallazgo de restos humanos, y la Comisión Estatal de Búsqueda, también contamos con el apoyo de Fiscalía. Ed y su familia aún esperan el regreso del joven, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde. Sí, tengo tuya la fe, encontrarlo con vida, la fe no muere hasta que se localice a la persona sin vida, y tengo toda la fe, y como Dios quiera, que me lo quiera entregar, pues así lo vamos a respetar, la decisión de Dios. Pero nosotros seguimos trabajando con las personas que llevaron a mi hijo, en el lugar que estamos buscando, y con quienes resulte también. Yo no voy a parar hasta encontrarlo, y no me voy a atemorizar por no buscarme, dijo, donde sea. Ya lo he hecho en Tijuana, en Baja California, y en todo el país, he brincado a todos los estados, en todos, pues yo no tengo ningún temor de también hablar con ellos. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas de esta lamentable situación, y ya lo sabes, comparte para que más personas se enteren. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes y edición de Leonardo González para El Imparcial.